Parranda, parranda, parra, parrandero Parranda, parranda, parra, parranda Cuantamos ahí, sal finito y ligero Parranda, parranda, parrandero Saludos señoras y señores Parranda Canaria Especial ¿Por qué? Porque estamos en fechas especiales Y en fechas especiales, programas especiales Tanto es así, que hoy tenemos tres familias Que vamos a montar aquí un zaperoco impresionante Para ir haciendo boca Un maravilloso villancico canario donde los haya Lo divino, con tres voces excepcionales No pierdan detalle Anuncia nuestro cantar Que ha nacido el Redentor La tierra, el cielo y el mar La tierra, el cielo y el mar Al vidas llenos de amor La trompa y los clarines La tambora y el timba Anuncian el nacimiento De nuestro Dios celestial Madre del alma Cese en tu pena Calma con angustia Por Dios señoras y señores Que ya bendice la noche buena Los reyes pagos y los pastores Cruce los valles, blancos, porteros Hay rebosito en la sabancha Y los tromillos y los romeros Llenan de aroma nuestras montañas Vénganse para acá Oscar, uno de los niños prodigios Hola Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás venido? Yo ando con los pies Gracias a Dios, mi hijo querido Gracias a Dios Siéntate por aquí Paula La mujer que también sabe tocar el timble Siéntate por aquí Iván ¿Qué es eso de ir con las camisas por fuera? Oscar, ¿eso qué es? Hombre, esto es una corbatita de Navidad Ya que estamos en fechas A ver, suena y todo, ¿no? Sí, sí suena A ver qué suena eso Lo que no inventan los chinos Es que no se puede inventar Desde luego Bueno, no sé si lo inventaron los chinos Pero lo fabricaron seguro Segurísimo Un aplauso para Oscar Que va a estar con nosotros en este programa especial Paola, ¿cómo estás, guapa? Bien, encantada de estar aquí Ni timble ni nada A mí me gustaba más cómo cantabas Que cómo tocabas el timble Y eso que el timble lo tocabas muy bien Gracias Pero esta vez muy bien Este tema de lo divino Muy bien Ahí sacando ahí raíces Es divino el tema Es divino el tema, sí señor ¿Te lo pasas bien tú en las Navidades? Sí, me encantan las Navidades A ver, pues eso hay que demostrarle Un aplauso para Paola también Y aquí está el hombre Iván Que también tiene la camisa por fuera Y que aunque ustedes no lo crean Yo sé que él está desconsolado Desconsolado Por darle al botoncita Al botón Venga, a ver De la corbata A ver Muy canario Navidad, Navidad Pero bueno Más no se podía pedir, ¿no? No Bueno Vamos a darle un aplauso a Iván Que también tiene otra voz privilegiada Y Desde luego Dicen que la casta De casta le viene al galgo En este caso no tiene nada que ver Ni con los galgos Ni con los perros Ni nada por el estilo Pero estos dos muchachos Que son Iván Y que son Oscar Vienen de una madre Evidentemente Y esa madre se llama Mari Carmen Encinosos Y está aquí Un aplauso para Mari Carmen Un beso, guapa Ahí está el público Siéntate por aquí Bueno Navidad, Navidad Dulce, Navidad ¿Cómo es la casa? La casa de Mari Carmen Encinosos Entre otros Con Iván Con Oscar Con la familia En una época como esta En Navidad Pues muy divertida, Alex Y tú sabes que vengo de Familia de parranderos Siempre hay instrumentos en casa Y como no Pero están afinados Sí Instrumentos afinados Y si no, tiramos y lo afinamos Yo creo que con la garganta Sin problema ninguno Sí, sí, la verdad que sí Muy animado Y un día como qué sé yo La noche Buena, la Navidad Un almuerzo ¿Qué son más? De almorzar, de cenar De cenar Digo, de la fiesta ¿No? Cuando se monta La cena La cena nuestra es un poquito especial Yo creo que como en toda la familia Sí Y mis hijos y nosotros en casa Pues intentamos hacer una comida Que no comas durante todo el año Algo como más especial ¿Algo con mucha grasa? Bueno, pero tú sabes que lo hacemos Estamos todo el resto del año Estamos a dieta Una dieta de choque Y luego ya está Ya es un tal Sí, cochinillo Pollo relleno Y esas cositas así que ¿Y tú eres la cocinera? Bueno, lo intento ¿Sí? ¿Y sabes preparar el cochinillo? El cochinillo no El cochinillo está ahí No hay alguno para probarlo Ya que estamos Por aprovechar el viaje ¿Y qué se ve en tu casa En una fecha como esta? Vino ¿Pero eso es verdad O lo dices para que hay? No, 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 vino ¿Qué vinito? ¿Un vinito tinto, blanquito? Vino tinto Sí, luego cuando comemos solomillo Pues o marisco Que solemos comer en día 31 Ya vino blanco ¿Qué es más importante? ¿Lo que se come? ¿La fiesta? ¿Con quién la comparte? ¿Lo que se vive? ¿Qué crees tú que es importante En esta época? La unión de la familia Siempre la tienes durante todo el año Es una fecha muy especial Y evidentemente pues la reúnes Pero yo creo que Es como una cena un poco especial Hombre, lo es desde luego La cena de Nochebuena es muy especial Exacto Entonces compartir Y estar pues parrandeando Hasta las tantas de la mañana Algo muy bonito ¿Pero lo hacen? Sí, sí ¿Lo de las tantas de la mañana? Sí, sí ¿Hacen una salidita Para ir a las misas del gallo? No ¿No? Lo hemos hecho Hemos ido me parece que Una o dos veces a Tigaya Sí En los reales Pero no solemos quedar en casa Estamos ya te digo Después de comer pues parrandeando Viendo programas Y luego pues terminamos Con karaoke pasándonos el micro Y Bueno y ¿Quién canta? ¿Canta Mari Carmen? Cantan todos Canta Iván Canta mi marido ¿También? Exacto ¿Todo el mundo? Sí, sí, sí En casa nos pasamos el micro Y lo que te toque Eso está bien ¿Te gusta la Navidad? Mucho Son mis fechas ¿Sí? Sí, sí A mí me encantan también A mí también Son mis fechas preferidas Soy novelera para todos Para un carnaval Para los canarios Pero las navidades Me son especiales ¿Y se canta mucho, mucho, mucho Canario O se tira de lo que se pueda? Bueno, Villancico Sí, Villancico Pues los tradicionales Como Campanita Sí Dime Niño Pero espérate ¿Campanitas cuál? Navidad Campanitas que van La de Majin Ah, las que cantaba Majin Vale, vale, vale Exacto Ah, ok Y luego pues Los Villancicos que han grabado Los niños Y luego ya cualquier Villancico Mira Ahora que tú Que estás aquí Y que Te gusta cantar Estamos en Navidad ¿Tú eres más de los Reyes O de Papá Noel? Hombre, de los Reyes ¿Sí? Sí, sí Pero sin embargo Papá Noel a los chicos les viene bien Así tienen más tiempo para jugar Sí Calvo alcance No te digo que no, exacto ¿Tú que haces árbol o portal? Hacemos árbol Antes hacíamos portal también Pero ¿Tú ves? No, no, no Portal hacemos Pero muy pequeñito Y ya no tan grande Como lo hacíamos Sí, sí Hacíamos una mesa enorme Ya como que lo hemos Y al Papá Noel A los Reyes Magos está claro Melchor Gaspar Gaspar y Baltasar Y Baltasar Pero al Papá Noel ¿Cómo lo llamamos? Nicolás Nico Papá Noel Papá Noel Papá Noel Yo creo que sí Papá Noel Pues una pena Porque la canción que te iba a invitar San Nicolás San Nicolás A cantar es ¿Dónde está Nicolás? También Bueno, que viene a ser Papá Noel Para mí mi Papá Noel también ¿Te animas a cantarla? Hombre, cómo no Y con tus hijos Vamos a dar un aplauso Vamos por allá Y salimos de duda ¿Dónde estás Nicolás? Suena campana armoniosa Suena sin cesar El niño que esté al oírte Se pondrá a cantar Un dañido trae la dicha en la Navidad Y un mensaje de esperanza a la humanidad Los niños pobres preguntan ¿Dónde estás San Nicolás? Y los niños ricos juegan Y los niños ricos juegan Felices en Navidad Los niños pobres preguntan ¿Dónde estás San Nicolás? Y los niños ricos juegan Y los niños ricos juegan Felices en Navidad ¡Ding, ding, 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 ding Tu tañido trae la dicha en la Navidad, y un mensaje de esperanza a la humanidad. Triste se ve el huerfanito, caminando en Navidad. Que no tiene ni juguetes, que no tiene ni juguetes, ni el calor de su mamá. Triste se ve el huerfanito, caminando en Navidad. Que no tiene ni juguetes, que no tiene ni juguetes, ni el calor de su mamá. Din, 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 dan, din, 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 da. Suena campana armoniosa, suena sin cesar. Din, din, dan, din, 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 da. Que el niño que esté al oírte se pondrá a cantar. Tu tañido trae la dicha en la Navidad, y un mensaje de esperanza a la humanidad. Din, din, dan. Desde luego, un programa de Navidad sin una familia, ni es programa de Navidad, ni es nada. La vida sin familia casi que no es nada. Por eso, nosotros en la familia de Parranda Canaria, queremos nuevamente recibir y saludar a otra de esas grandes familias. Permítanme la repetición del vocablo, que una vez más, viene desde la isla de Lanzarote. Señoras y señores, los Corujo. Un aplauso para ellos. Don Antonio Corujo, amigo Vicente Corujo, amigo Domingo Corujo. Tomen ustedes asiento. Mi madre, vaya pandereta que tienes, amigo Vicente. Sí. A ver, enséñame eso. ¿Esto qué es? Esto es un pandero. Un pandero. Además, con historia. Sí, bueno. Es una réplica. Muchísimas, una réplica. Bueno. Y me imagino que para formar parte de una Navidad muy de los Corujos. ¿Cómo es la Navidad en casa de los Corujos? Se reúnen todos, se llevan todos bien, tienen esos rifirrafes, discuten, cantan. ¿Cómo es eso? Se canta, hombre, se canta, sí, de siempre, de allá del pueblo, pues, mi abuelo que iba a la noche buena, ya todos los del barrio nos reuníamos, el barrio que era el barrio de los Corujos, en realidad, el jable. Y entonces íbamos al eso, al rancho del nacimiento y allí se cantaba y se, vamos, se cantaba las cosas esas y luego se amanecía con el rancho y se iba por las casas a visitar todas las casas. Sí, 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 se amanecía y entonces, después, en el Año Nuevo y en los Reyes también, eran unas misas de madrugada y también se salía y todo eso era amanecía. La cosa, ah, sí, siempre amaneciendo. Sí, siempre amaneciendo, sí, todo el día parrandeando hasta el otro día. Y a día de hoy, en estos años, en este año 2012, 2013, 2011, los 2000, ¿cómo son las navidades en casa de los Corujos? Los 2000, pues, resulta que unos están para acá y otros están para allá. No es como antes que toda la gente estaba en el mismo barrio y ahora, pues, si un hijo está en tal sitio, vamos fuera porque, y están en diferentes pueblos, se deben a otras familias. También, bueno, hay más, las familias crecen. Los míos que son casados fuera, pues, fíjate, entonces, el que, cuando cuadra, sí. Vicente, ¿ustedes hacen para que cuadre? Por lo menos algún día, coincide. Alguna vez sí, sí. Y el ambiente, ¿cómo es? Cuando coinciden reunir a mucha gente de la familia, Domingo, Vicente, Antonio, ¿cómo es el ambiente? Hombre, si se llegan a afinar los instrumentos. Si se llegan a afinar los instrumentos. Porque hasta desafinados se tocan, se hace falta. También, sí, sí, sí. Y se fundamenta esa reunión familiar en torno, evidentemente, entiendo que a la mesa, a lo mejor se come, ¿no, Domingo? Y también en torno a la música. En torno a la música. Lo que pasa es que también es que tú sabes que los músicos, esas fechas estamos tocando en otros lados, ¿sabes? Es que te dedicas a tocar, a cantar, a hacerlo bien, y te quieren contratar para las noches buenas, las navidades, incluso fuera, pero incluso fechas como noche buena, como navidad, como un fin de año, te pillan a veces fuera, incluso. Me pillan a veces fuera a tocar. Claro, bueno, bueno. ¿Y qué tocas por ahí tú en navidad? Pregunto. Bueno, pues de todo, pues según el público, ¿no? Ah, sí, por ejemplo. En Girilandia, por ejemplo, son canciones. ¿Girilandia? ¿En la parte de arriba de Girilandia o en la parte de abajo? Pues Puerto Carmen, por Costa Teguisa, hombre, se suele tocar, pues nada, son temas de siempre, de toda la vida. ¿Les gusta a ustedes la navidad? Domingo, ¿a ti te gusta? A mí me gustan más los carnavales, ¿qué quieres? A mí me ponen tristes. Tú lo que quieres, disfrazarte, tú lo que quieres, ponerte una peluca, me estoy dando cuenta, ¿eh? Me parece a mí. Permíteme la palabra. No, no, la vara hay que pedirla para estos reyes. Sí, bueno, te digo una cosa, mi padre sabe que es barbero, ¿no? Sí. Entonces él me dice que yo he escapado por los pelos. Tú he escapado por los pelos, de lo que sí. Nosotros hemos escapado por los pelos. De lo que sí. Y aunque seamos calvos. Vicente. Yo ahora escapo por la viruta. Ahora escapas por la viruta, la que te sale de la madera, ¿no? Exacto, sí. Vicente, ¿te gusta la navidad? Sí, me gusta mucho, sí. ¿Y qué es lo que más te gusta a ti de la navidad? La sensación de cuando ves, yo qué sé, te hace recordar cuando eras un niño, ¿no? ¿Cómo era la navidad cuando tú eras un niño? Te voy a poner un compromiso, Antonio. Porque salías a la calle y casi que no había luz, casi no se veían las luces, se veían más las estrellas, ¿no? Cuando éramos pequeños. Que ibas a los pueblos y no había luz eléctrica tampoco, había... ¿Y cómo se iluminaban las calles? Malamente, con candiles. ¿Qué es que salían de las puertas abiertas de las casas? Me imagino cómo olía aquello, ¿no? Pues también. ¿Cómo se llamaba? ¿Petróleo? Bueno, petróleo no me sale ahora el nombre, pero igual. Ellos han recibido lo del rancho porque con mi padre amanecíamos a veces en casa... Don Antonio, vamos a explicarle a todos los que estén despistados qué es eso de un rancho. Pues se oye hablar del rancho y aparte del rancho de comer es otra cosa, ¿no? Un rancho de ánimas, un rancho de navidad. ¿Qué es un rancho? Los nuestros son ranchos de pasco. De pasco en este caso. Se reúnen todos y a tocar pasco y a cantar. O sea, es una especie de parranda que va medianamente organizando. Una parranda que es... Y vas de casa en casa. De casa en casa. Sí, claro. Y te van convidando. Eso te iba a decir, buscando un resuellito, ¿no? Sí, sí. Y las letras y los... Las letras y el ritmo continuo son, dijéramos, del folclore más antiguo que se pueda haber en... Pero esto viene del... Entiendo que esto vendrá de los castellanos, ¿no? De los españoles. Bueno, no sé dónde viene. O rítmicamente tiene alguna reminiscencia, a lo mejor tal vez, con los aborígenes. Hay una mezcla. Hay parte que son las endechas que viene de los antiguos aborígenes, esa cadencia que tiene. Y después también hay parte de los pastorcitos y eso que viene ya más de... Y aparte de ir buscando el convite musicalmente, ir adornando también las calles y las ciudades o los pueblos, ¿qué perseguían los ranchos con esas letras, ese contenido? Eso no era cualquier cosa lo que se cantaba. Bueno, por ejemplo, mi padre y mi abuelo y otra gente, una vez ellos perseguían, eran como el periódico. A todo el que se encontraban, como eran conocidos, que tuvieron una cosa más o menos, se la recordaban en base a cantarles y a decirles con un pie que siempre tenían, ¿no? Y entonces, una vez llegó mi padre y mi abuelo y entraron en un barrio, estaban con el rancho, ¿no? Y estaban unos guardias allí y entonces a los guardias les gustaron aquellos y ellos empezaron a cantarles y les dijeron todo lo malo que habían hecho. Sí, 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 me dijo el abuelo de Leo, me lo contó, que él estaba allí y él se quedó, pero claro, se lo dijeron cantando. Y con una sonrisa, ¿no? Se tuvieron que reír, pero le dijeron todo, entonces sí, no, no, no les quedó otra. Sí, pero claro, eso, si se lo dicen hablando, los ponen presos. Bueno, vamos a recibir... Bueno, y otro de los contenidos más importantes que es el sentido religioso, ¿no? Porque los que cantan los ranchos de Pascua son todos, son... Es la Biblia en pasta, pero es la Biblia de la gente de la calle, o sea, una tradición oral que no es... Exactamente lo que dice la Biblia tal cual, sino como lo interpreta, un poco una especie de juglares, tal vez. La parte que se cantaba en la iglesia, después también, cuando se iba de parranda, ya no solo era la iglesia, era lo que surgía en cualquier sitio. Bueno, desde luego es una joya musical y cultural que hay que intentar mantener. Les iba a decir que quería presentarles, darle la bienvenida, no a ustedes, evidentemente ya lo conocen. Vamos a recibir en nuestro escenario a un gran conocido de ustedes porque es casi, digamos que es casi como un corugo de adopción. Una Navidad muy particular la que nos propone Gopar, Manuel Gopar, o Manuel Gopar, con su timple y su saber estar. La Navidad huanche de Taburiente. Un aplauso para ellos. Gracias. 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 Don Antonio, ¿qué recuerdo tiene usted de lo que... La primera vez que usted escuchó, sintió, vio, se aprendió, cantó, participó en un rancho de Pascua? ¿Qué recuerdo le viene? A mí me viene un recuerdo de ver, de siendo más niño, ¿no? Viendo a mi padre y a mi abuelo cantando, que cantaban por dar una nota, ¿no? Cantó mi padre en una de las estrofas. Primero lo cantó mi abuelo, este año, y el año siguiente le cantó mi padre. Y entonces iba un niño con un blanco cordero, y una hacía alusión al blanco cordero. Jesús les complace con alegre faz, y un blanco cordero comienza a balar, y el cordero que tenía el niño ahí, baló. Sí, y al año siguiente, yo que era un niño, estaba esperando, cuando mi padre lo cantó, y yo mirando para el cordero, y también baló. Yo no sé si fue un milagro o qué, pero qué bonito, a mí eso me da una alegría pensarlo, y sin ser un... yo creo en... En Dios. Sí, sí, claro. Y en esa, y en el cordero, sí, el blanco cordero. En el blanco cordero que baló. Sí, 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 del chico. Respondiendo a los versos de su padre y de su abuelo previamente. Es una vivencia que llevo siempre. Qué bueno, es muy bonita, muy bonita. Miren, yo me gustaría que se fueran al escenario y que nos rescataran un poquito del rancho de Pascua de San Bartolomé. ¿Puede ser? Sí, sí. Pues venga, les damos un aplauso y los animamos. Y así salimos de dudas. Vamos con Los Corujos. Ven y pastorcito, ven y adorar al rey de los cielos que han nacido ya. Ven y pastorcito, ven y adorar al rey de los cielos que han nacido ya. Un rústico techo, abrigo, ven y adorar al rey de los cielos que han nacido ya. Hermoso lucero, ven y adorar al rey de los cielos que han nacido ya. Jesús les complace con alegre paz. Humilde se acerca, un litor rapaz que la pura agua que han nacido ya. Ven y pastorcito, ven y adorar al rey de los cielos que han nacido ya. Jesús les complace con alegre paz. Jesús les complace con alegre paz. Jesús les complace con alegre paz y un bronco cordero comienza a abalar. Ven y pastorcito, ven y adorar al rey de los cielos que han nacido ya. Ven y pastorcito, ven y adorar al rey de los cielos que han nacido ya. Ven y pastorcito, ven y adorar al rey de los cielos que han nacido ya. Ven y pastorcito, ven y adorar al rey de los cielos que han nacido ya. Ven y pastorcito, ven y adorar al rey de los cielos que han nacido ya. Ven y pastorcito, ven y adorar al rey de los cielos que han nacido ya. Y por supuesto que a toda la gran familia de la isla de Lanzarote, entre otras, y especialmente en este momento magnífico que hemos podido vivir en directo en Parranda, Canaria, rescatando un rancho de Pascua propio de la zona de San Bartolomé. Yo realmente no sé si ustedes habían tenido oportunidad de vivir esto intensamente y de cerca, pero desde luego es una suerte que en unas fechas tan especiales como esta, tengamos la oportunidad de, digamos, desgranar cada detalle con este sabor a tu roncito, a Mistela o a... ¿Qué te pasa, hija de Dios? Ah, que no tienes micrófono. Pero mira, puedes hablar aunque no se te oiga. ¿Te quitaron el micrófono? A mí me da que es este. ¿Oyó? ¡Alecí! Maestro Florido. Te llamas como un sobrinillo mío. Vamos a darle un aplauso. ¿Qué hace con este micro? Buenas noches, aplausos, aplausos, todo el mundo. Que me da que el micro es este, me da que el micro es este. Bueno, lo primero, feliz Navidad, desde el hierro hasta la graciosa y como siempre digo, que no le falte una sonrisa a ningún niño, ni en las Navidades, ni nunca, Concio. Pero la historia que le vengo a contar precisamente es de esta fecha, de Pascua, sí, de fiestas de parrandas y jorgorios. Y si no, ¿qué le pregunto a los corujos? Resulta que estábamos los otros, porque esto me pasó con Rodolfo el Pisular, que yo no tengo nada contra los pisulares, con respeto y con cariño. A Rodolfo el Pisular lo conocí yo porque yo fui una vez a la pilísula, a Madrín, a Madrín que es capital de los otros. Y fui allí a ver a Oxígeno, que estaba estudiando delineante. Bueno, Oxígeno es el hijo de Juanillo Cajimbu y de Francisca Garce, que nosotros por la confianza le decimos paca, paca Garce. Y claro, Oxígeno, que realmente se... Yo quería ponerle Juan, porque Juan se llamaba el abuelo y Juan se debería haber llamado él, pero llegamos tarde al hospital, le tuvieron que poner Oxígeno y Oxígeno se quedó. Sí, porque esa gente tiene más estudios que uno, ¿me entiendes? Que saben más que uno. Y claro, yo a Rodolfo lo conocí porque Rodolfo el Pisular era el taxista que nos llevaba allá en Madrín. Sí, como Héctor, como Ventura, como Valío. Por cierto, un saludo a todos los taxistas. Y claro, él me llevaba para allá y para acá. Entonces, claro, Oxígeno en aquel tiempo estaba estudiando delineante. ¡Dilineante! Que no es cualquier carrera. Y yo se lo digo a la pollería, estudien qué es el futuro. Ya Oxígeno lleva cuatro años trabajando en el paso de dos mil delineando gomas. ¡Que estudien qué es el futuro! ¡Que estudien! Y claro, con Rodolfo el Pisular, pues siempre he mantenido... Siempre cogimos tecla, tecla y siempre hemos mantenido... Le llamo por teléfono. ¡Oh, ya por último hasta le envío whatsapp! ¡Sí! ¡Sí, me lo envía a Tezaco! Bueno, Tezaco es mi sobrinillo. Él se llama Pablo, pero como te arrimes a este, deja el bolsillo vacío y le digo Tezaco. Pues claro. Entonces, Rodolfo el Pisular el año pasado se empeñó en venir para acá a celebrar las Pascuas con los otros. Digo, ¡se dio, se dio, se dio! ¡Hombre! Mire, lo primero que hizo cuando pisó el aeropuerto, nada más llegué al aeropuerto y dice... ¡Me tienes que llevar a probar las patatas arrugadas con mojo! Yo que sí, ¡hombre! No hay problema ninguno, Rodolfo. Pues nada, lo llevé para mi casa. Le presenté a mi mujer, nenorita. Mi mujer es una mujer bonita, bonita, bonita. Estando la noche oscura. Y no, se la presenté. Estuvimos ahí ablantineando. Y le pegué a sacar lo que sacamos para esta fecha. O sea, si truchas, si peladillas, mazapanes, turrones. Usted sabe que siempre sacamos lo del año anterior y después llevamos sacando lo nuevo porque es así. Y no pasa nada. La barriga trabaja a lo oscuro. Solo me esturo a todo abajo y venga. Pues claro, él, coño, esperando por los productos de los otros, de la tierra. Y entonces le saqué un plato de papas arrugadas. Y el mojo se lo puse aparte porque mi mujer nenorita hace el mojo picante. Papas arrugadas, mojo. Un escaldón de gofio y quesito, quesito tierno, majorero. Ah, pegó el hombre allí, que sí, mirando todo aquello. Y yo me fui un momento al baño. Y en lo que vine del baño se estaba comiendo la última cucharada del mojo. Digo, ¿qué hace Rodolfo? Y dice, el gazpacho está bueno, un poco picante. Digo, ¿qué son mojos? No son verdanes. Digo, ¿qué son mojos, Rodolfo? Pues digo, nenora, trae más mojos que son los incorrodores. Y te digo sinceramente, ellos son diferentes a los otros. Los pisulares son diferentes porque no tienen paciencia. Los otros tenemos una hora de ventaja y vamos tranquilos, qué prisa hay. Y ellos, mire, ustedes no lo han visto en las escaleras estas de los centros comerciales. Usted, por ejemplo, al tinglé. Usted va al tinglé, coge la escalera, se sube la escalera y pegan a las mujeres a plantilladas. Y dice, claro que sí. ¿Para qué está la escalera? ¿Para que te lleve? Pues que te lleve, coño. Ellos no. Ellos trancan la escalera, suben y barran. Digo, pero simplón, si la escalera te lleva. Y el día que está la escalera rota, ¿ustedes lo han visto? Está la escalera rota, coge, está la escalera rota. Pero qué matas si siempre subes caminando. Ellos son diferentes a nosotros. Mire, son diferentes hasta cazando. Hay algún cazador por ahí. El perro cazador del pisulá, el perro cazador fino del pisulá parece que va en el aire. ¿Ustedes lo han visto? Va en el aire. El podenco canario se mete en las pitas y en los zarzales a buscar conejos, coño. El del pisulá está arriba esperando. Sácalo, sácalo que yo lo cojo aquí, sácalo. Si son verdades. Coño, métete. Mire. Son diferentes a nosotros hasta comiendo papas arrugadas. Un pisular tranca la papa con el tenedor. La moja un piquito en el mojo. Yo no sé si porque ya estaba escaldado. Y cuando se la va a llevar a la boca dice, ojo, ojo que la patata quema. El canario no. El canario tranca la papa con las pinzas manuales. La embadurna en el mojo. Le manda la mordida y cuando ya la tiene en la boca, ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado. Y es como sabe. Es verdad. Pues mira. Respire, señor, que queda un rato. Mira. Le está doliendo la cérvica. Mire. Pegamos ahí a Blantinilla un rato y me dice Rodolfo, ¿Ustedes los canarios tenéis que saber inglés? Digo, ¿por qué, Rodolfo? Dice, porque está ahí fijo con los extranjeros que vienen. Digo, sí. Claro, para no quedarme yo atrás. Digo, sí, yo sé inglés. Yo tengo estudios, pero no inglés. Yo tengo estudios porque tengo el carnet de manipulador de alimentos, pero no de inglés. Pero le dije que sí. ¿Vis a ver cómo se dice yo en inglés? Digo, ¿Rodolfo, el pisular? Dice, no, no, en inglés. Yo. Yo el artículo demostrativo de la palabra y personal. Yo, en inglés. Digo, ¡ay! Dice, ¿cómo lo ha sabido? Digo, ¿usted le pregunta al verbo? ¿Hay alguien? Sí, yo. Pues, ¿hay alguien? ¡Ay! Y son verdades, por lógica. Me dice, mire. Se me quedó arrequintado mirando para mí. Dice, a ver, ¿cómo se dice el mundo en inglés? Dice, digo, The World. Porque The World, que sea América, The World, que sea España, todo el mundo está en el mundo. ¡The World! ¡Hombre, sí! Pero mire. Y para terminar ya, en toda aquella conversación que fue el hombre soltando setas para afuera, quedaba una papa grande y una papa chica en el plato. Ya no quedaban más papas. Y claro, el hombre, yo tranqué la papa grande, la embadurné en el mojo y él hablando. La tranco y le meto la mordía y se cayó. Dice, ¿cómo sois los canarios? ¡Qué falta de respeto! Hay dos patatas en el plato y ya la coges la grande. Digo, vamos a ver, pisular. Simplón. Si tú por educación, ¿cuál hubieras cogido? Hay dos papas, una grande y una chica. Tú por educación, ¿cuál hubieras cogido? Dice, la pequeña. Digo, pues ¡ay, la tiene, España! Muchas gracias, Feliz Navidad. Maestro Florido, no se vaya, no se vaya. Continúa, quédate por aquí. Ya que vine, me quedo. Ya que viniste, te quedas. Pasa por ahí, siéntate, Maestro Florido, un fuera. Que casi se cae. Ay, mi cabeza. Menos mal que tenemos solistas. Menos mal que tenemos música. Menos mal que tenemos parrando a Canarias para pasar un buen rato escuchando a nuestros tres solistas, a Iván, a Óscar y a Paula, cantando esta bellísima canción. Vamos a darle un aplauso. Hoy en nuestra tierra ha nacido Dios, vamos a llevarle lleno en su rol. De rico, cherno y millo, papás, y almendras, un bien, me sabe y mojó pico. De rico, cherno y millo, papás, y almendras, un bien, me sabe y mojó pico. En un lecho de paja. Bajo el calor del volcán, entre ramas de simiente, acurrucadito está, correrá por los montes, sobre mi barca se arrullará. Correrá por los montes, sobre mi barca se arrullará. Hoy en nuestra tierra ha nacido Dios, vamos a llevarle lleno en su rol. De rico, cherno y millo, papás, y almendras, un bien, me sabe y mojó pico. De rico, cherno y millo, papás, y almendras, un bien, me sabe y mojó pico. Esta noche en Canarias, todo el mundo cantará, mientras la buena María, vigilándolo está. Entre los arenales y en los parrales se dormirá. Entre los arenales y en los parrales se dormirá. Entre los arenales y en los parrales se dormirá. El timbre sonando está, los pastores y maridos, arrullándolo está. Y juntos como hermanos, bajo la luna le adorarán. Hoy en nuestra tierra ha nacido Dios, vamos a llevarle lleno en su rol. De rico, cherno y millo, papás, y almendras, un bien, me sabe y mojó pico. De rico, cherno y millo, papás, y almendras, un bien, me sabe y mojó pico. Eso está, eso está muy bien. Ahora no sé yo, no sé yo cómo sentará eso de mezclar el bien, me sabe, con el mojó pico. Pero bueno, como estamos en Navidad, casi todo se acepta. Bonitas voces, sin duda, las de Iván, Oscar y Paola, no Paula, que la he llamado desde el principio Paula, no, Paola. Y hablando de nombres, vamos a presentarle a doña Herminia Acosta. Vamos a darle un aplauso, que está muy nerviosa, me dice. ¿Cómo va a estar usted nerviosa? No me equivoqué de nombre, ¿no? Herminia Acosta. Minita, me dijeron que la llaman. Minita, hablamos de bien me sabe, de, bueno, de mojó pico, pero sobre todo de bien me sabe, de cosita, no sé cuánto, de trucha. Hay que traer a alguien que sepa hacer trucha. Una de las piezas claves de la Navidad Canaria, ¿no? La trucha, la trucha. La trucha, recurridita, de batatita, de cabellito de ángel, de almendra también sé que se hace, de muchas cosas. De manzana. De manzana, eso está bien, porque... Mermelada de manzana. Las manzanas no sirven, se han echado a perder, pues, para hacer mermelada. Que este año las manzanas no sirven, que se llaman. Para comer mucho. ¿Ah, sí? No. ¿Está muy ácida? La isla, no, sino que se pudrieron muchas sedes. Se pudrieron, me dice, ¿qué fue? Falta de agua, mucha agua, poco viento, mucho... Falta de agua, mucho sol. Se pudrieron. Entonces, pues, aprovecharlas en hacer mermelada. Herminia, ¿cuántos años llevo está haciendo trucha? Pues, qué sé yo, si le voy a decir desde que nací, porque mi madre las hacía y entonces nosotros... Usted se ponía con su madre en Navidad, yo me imagino el ambiente, ¿no? Todos los años. En su casa, él la brotaba, en la isla de Tenerife, en el norte de Tenerife. En la calle San Juan. En la calle San Juan. Frente a la iglesia de San Juan. Frente a la iglesia de San Juan. Estaban protegidos, para mal de ojos y para todo. Yo me imagino cómo sería aquello, ¿no? Una madre, su madre, ya en paz del cáncer y con todos sus hijos. ¿Cuántos? Ocho. ¿Y cómo era ese ambiente? ¿Haciendo truchas? ¿Cómo era eso? Bueno, haciendo truchas, haciendo bollos, ella hacía pan también y tenía su lebrillo, tenía su horno en la pared y todo, y venga, y cuando no, pues mi padre... ¿Horno de leña? Sí. Sí, horno de leña. Y mi padre, pues, mi madre amasaba las truchas, nosotros le echábamos una mano y mi padre las freía también y ahora le toca a mi marido freírlo. O sea, todo quedaba en casa, todo se hacía, todo se organizaba y todo se comía en casa también. Bueno, era para darle, era como para las navidades, darle a la familia, darle a los vecinos... Porque ustedes no han vendido nunca ni una trocha. No. Ni una. Sí. Siempre regalada. Siempre regalada. A familia, a amigos, vecinos... Me han comprometido para que las haga para vender y todo, pero que va, eso no se puede hacer porque no es un negocio que valga la pena. Mi amiga Vanessa me dijo, ¿quién fuera amiga de esta mujer? Vanessa es la chica que está en este momento hablándome por aquí, por allá, por todos lados, que está coordinando y dice, es que me encantaría ser amiga. Y la madre está aquí al lado de mi marido. Ah, y la madre está al lado. Al lado de mi marido. Ah, la suegra, me está diciendo que es la suegra. Sí, la suegra. Pues tenga cuidado y escondo las truchas. La madre de Dani. Escondo las truchas. La madre de Dani, sí. Otro de nuestros compañeros. Vamos a ver cómo se hace una trucha. Yo comérmela sé, hacerla... Ya le cuesta más. Venga, Herminia, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Ya están todos, ya, eh, una, ya todo el mundo quiere truchas, ya, no se apuren, que de aquí, de aquí no salen vivas las truchas, no se preocupe. Bueno, tenemos, a ver. ¿Esto para qué es, Herminia? Es que yo no puedo usar el otro muy bueno. Ah, vale, es un paplanar, el rodillo, digamos. Ese es de mi madre en patrón. Este era auténtico, o sea, el que utilizaba su madre. Qué bueno, qué suerte tenemos. Pues seguro que trae muy buena suerte tocar este palito. Y la tapa igual. La tapa de un caldero de aluminio del año de la Reconquista, ¿no? Sí, de una cafetera, sí. ¿De una cafetera? Y la teníamos... ¿Y esto para qué es? Y toda la vida, para hacerla... Ah, para darle la formita. Con los moldes tan bonitos de silicona que venden ahora y esas cosas. Ah, sí, bueno. Bueno, es el antiguo porque... Tenemos una tapa para recortar la masa. Esto para aplanar la masa. El cuchillo, el tenedor, esto, un tenedor y una cuchara que esté ahí. Para manejar. Para manejar. El lebrillo. Auténtico. De mi madre también. De su madre también. Sí. Ya está medio escascarilladito. Por eso está ahí, sí. Aquí se ha comido gofio, pescado. De todo. Se hace de todo. ¿Usted pasó faltas cuando se hacía el té con gofio en el medio? Ah, el té no me acuerdo. No, pues si no había perra para leche había que echarle algo para colorar el agua. Bueno. Lebrillo. Azúcar. Sí. Eso parece manteca. Eso es la manteca, sí. Manteca de cero. Sí. ¿Esto qué es? Esto es mermelada de manzana. ¿Esta la hace usted? Esta la hago yo. Esa es otra receta. Todos los años. Terminamos de hacer un programa de cocina canaria, ¿no? Bueno, ya se está haciendo con el amigo, bueno, algo parecido. Esa es mermelada de manzana. Una compotita de manzana. Sí, la hago yo, sí. ¿Esto qué es? Eso es cabello de ángel. El cabello de ángel. Y luego ya hay que limpiarla, quitarle las pizas. Y darle poquito a poco. Esto tiene pinta de ser almendra. Eso es de batata. Ah, de batata. ¿Almendra con batata o batata? Sí, tiene almendra también, sí. ¿De dónde es la batata? ¿De dónde es la batata? Esa es de allí de Huimar. ¿De la zona? Esa es de Huimar. Según me dijo, es de la venta, ¿no? Ah, de la venta del sur de la isla de Tenerife, de la zona de Huimar. Bueno, pues, ah, pues aquí tenemos... La sal, la matalabuva. La matalabuva. Y sal, sal gorda de toda la vida. La azúcar que es para después cuando se hagan... Canela molida. La canela también se le pone. Harina de panadero. De panadero. Púrbido. Aquí están las truchas hechas, pero a esto llegamos al final. ¿Y la masita? Esa es la masa que se hace. Bueno, ¿cómo se hace la masa? Y por cierto, les presento a Juan y Tolola, que son los dos muñequitos que hace nuestra amiga y productora Wasi, que también es del programa, que como se ha gustado, se pone a hacer estas cosas cuando llegue a la Navidad. Se retiene, se retiene. En fin. Muy bonita. Y además las vende. Ella no las regala, ¿eh? Tiene una tienda en el mercado de Nuestra Señora de África y se pone a vender esas cosas. No, como yo que regalo las truchas, ¿no? Usted me las regala a mí y después yo las vendo. ¿Qué le parece? Un mal asunto. Bueno, ¿cómo se hace la masa? Venga. A ver, ¿la preparamos o la... La preparamos, si usted quiere, sí. La vamos poniendo las cosas. Por lo menos lo primero. Es ponerle las cosas, ¿no? Venga. Bueno, el agua tiene que ser... Quitarle un poco el frío, pero como aquí no lo tenemos así, la ponemos así. ¿A quién le va a quitar el frío? Al agua. Ah, yo pues si eso, yo le doy un abrazo, Cristiana. Yo también. También no pasa nada. Si usted tiene frío. No pasa nada. No creo que mi marido que está allí viendo me... Que venga con los brazos también, ¿no? Se me hayan enfadado. Aquí cabemos. Yo tengo aquí para aguantar a vos. Esos son los problemas. Un vaso. Un vaso de agua. Ya estoy viendo que las medidas son de la madre canaria. Y medio. Lo que pasa que... Un vaso y medio más o menos de agua. Sí. ¿No? Eso es lo que lleva así de agua, ¿no? Un vaso y medio. Lo que pasa es que aquí no está toda la manteca ni nada. Voy a hacer publicidad. Es un vaso de nocilla. Sí. De toda la vida. No, no, no. Esos son vasos de agua. Esos no es de nocilla, ¿eh? Bueno, pero más o menos el tamaño vale, ¿no? Bueno, un vaso y medio de esto, de agua. De agua. Agua normal, además. La rotaba está bien buena. No tenemos... La verdad es que no tenemos ahora la manteca aquí porque la traje, pero no está ahí. Ajá. Pero bueno, más o menos esta, ¿no? Más o menos. Ustedes están apuntando, ¿no? La receta siempre empieza todo, más o menos. Después si no sale, le quitamos el agua ahora. No pasa nada. Así un poco para que vea esto. Sí. A ojo de buen cubero se calcula el agua. Sí, mira, le quitamos un poco de agua porque es mucho. Un poquito más. Ah, le va a quitar agua. Sí, porque después para amasarla, como no tenemos el... Le quitamos. El vaso y medio de agua. Total, que al final le hemos puesto más o menos un vaso de agua. Sí. Quitamos la mitad. El agua para allá, el agua para acá. Mira, le ponemos un poco canela molida. Marqueteca, canela molida. Así más o menos. Ustedes vayan a calcular. Ustedes lo que tienen que hacer es grabar el programa y aprenden. Sí. Porque de luego para apuntarnos está la cosa, ¿eh? Oye, ¿dónde están? Ya me quitaron de aquí los frasquitos. ¿Quién le quitaron los frasquitos? Los frasquitos ya se los quitó, ¿quién? No, está Florentín por ahí también ordenando para que nadie... La mató la aguja, la mató la aguja un poco. Es que ustedes no se imaginan lo que hemos tenido. La sal. Que echar a la gente para atrás para que no se comieran las truchas antes de... Es que no las hemos podido ni ver, ¿eh? Ni verlas. El público está desconsolado, yo lo sé. Hasta yo. Yo me controlo. Pero el público... Bueno, mata la uva. La sal, la mata la uva. La canela. Es un pellizquito de mata la uva. Sí. Pequillito de sal. La mata la uva, la canela, la... Y ahora elegimos el sabor, digamos. Sí. Digo, el sabor de lo que le va a meter dentro. No, bueno, primero hay que amasarla. Ah, todavía estamos... Ah, entonces ahora le echaríamos la harina. Sí. Vale. ¿Le ayudo yo? ¿Y mi marido qué hizo? Que yo puse aquí la palita y no está. Aquí está la pala escondida. A ver si le va a alargar la pala para adentro. A ver. A ver. Aquí tiene la pala revirada y escondida. Ahí tiene. Ahora. La pala. Más o menos como... Un poco para amasarla, ¿no? Dos paladas. Si esto ahora... No, no se manchen las manos. Nada, no. No se manchen las manos. Si esto ahora lo mezclamos, se mezcla con las manos. Sí. Pam, 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 pam. ¿El azúcar? No. Eso es para el final. Para ponérsela como es. Si esto lo mezclamos, conseguimos una masa homogénea como esta. Una masa como esa, sí. Esta no tiene plástico ni nada por fuera, es que es así. No, es que es de tenerla en la platina. De tenerla en la platina. Queda así. Tiene que tener esa texturita. Sí. Y con eso, aplanamos. Aplanamos, sí. Cuando esté planito... A ver, vamos a aplanar un poquito. Con la tapa al caldero, vamos a ver. Aplanar un poquito aquí, aunque la mesa no presta un poco... Esto no ayuda mucho. Espera, échale un poquitito de harina. Como los pollos, pero bueno. Ay, mira, mira, mira. Oye, oye, como lo ven ayudando, oye, oye, oye. Es que yo mis potas es hacer también. Ese sabe hacer de comer, hombre. Sí, tengo mis ideas, tengo mis ideas. Soy un gran maestro pixero. No es igual, pero mira. Me salen unas pizzas de miedo. Es que déjala finita, ¿eh? Porque si no te queda como... Para que te queden bien. Finita. Ahora, tajo que te pego. Así. Con que salga una para esto no vale. Una, pero no aproveché tanto cristiana que se va a quedar... Mire, mire. No, está bien, está bien. Tanto apurado. Usted está acostumbrado a hacer un montón, por lo que ve. Bueno, claro. Bueno, y aquí es donde le metemos el relleno. Aquí le ponemos el relleno. Mucho relleno no, que después no hay quien la cierre. Por ejemplo, usted se tiró para el cabello de ángel como las locas. Azuquita, pantana. Venga usted a tirar la pantana para el suelo y su marido venga a subirle a la mesa atrás. A la vez. Venga. Una trucha redondita. La cerramos. ¿Se le da con el tenedor o...? Sí. El clín, 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 clín. ¿Como las empanadillas? Sí, señor. Vale. Ahí la cierra. Y si esto después la fríe en abundante aceite, ¿son todas iguales? No, hay de cabello de ángel, de manzana y de batata. Me deja usted que yo lleve, me llevo un platito para allí para que ellos prueben. Sí, señor. Pues siéntese usted. Todo lo que quiera. Siéntese usted, Miriam. Me estaba riendo. Me estaba riendo. Las truchas estas tienen muchos novios. Me estaba riendo porque Oscar de atrás me decía, pero espera, ¿dónde la lleves? Tranquilo, aquí tienes otro plato para ti, hijo. Venga, a ver, Regina, espere primero. ¿Estás embarazada a estas alturas? Ay, Dios mío. Y se la comió. Ah, coja el micrófono. Es lo que ella se va comiendo eso. Miriam, le voy a decir solamente una cosa. Por favor. Mi tía Nicolasa, el final lo hacía con la intagura. ¡Tran! Y le daba el mol. Le puedo hacer una pregunta. Le puedo hacer una pregunta. ¿Y de sabor? ¡Oh! Le puedo hacer una pregunta. ¿La dentadura se la quitaba o no se la quitaba? No, en la mano. Ella no la se la ponía nunca. Era para eso. Para eso se le molda la cara. Para eso se fue al dentista. ¿Le gustan las truchas? Usted quiere una trucha, señora. No la voy a dejar para usted. ¡Arranque! ¡Ay, hombre! Así le va pesando. Maestro Florido. Yo sé que a usted le gusta toda la cocina. El animal conoce. ¿Cómo que el animal conoce? No, de cocina, de cocina. Ah, de cocina, de cocina. Con el respeto muy bonito. A usted la Navidad le gusta. Sí, hombre, sí. Y si es para parrandear. ¡Oh! Sí. Mire, si no se va a comer la trucha, déjala ahí. Yo para que no se me se ajuste la dentadura. ¿Eh? Para que no se me se ajuste la dentadura. ¡Coño, grande y fuerte! ¿Está como hablando inglés? No, no, no. Yo domino el inglés. Una pregunta. Y él va a tirar las truchas al final. Una pregunta. Al final voy a... Mira, cógelas tú, Regina, porque después te las van a quitar a toda esta gente. Déjale una a la señora que está embarazada. Que dice que está embarazada. La que sí está embarazada de verdad es Nuria, que es la que está tocando ahí. ¿Otra vez lloviendo? Otra vez lloviendo. Vamos a dar un aplauso a Nuria para que tenga un niño guapo y bonito. Mira, maestro Florido, me tiene que aclarar una cosa que lo voy a hacer antes. Dígame. Y antes de irnos a unas malagueñas con una familia especial. Especial, especial. ¿Cómo es lo que hacía el amigo de ese pin insular que dice usted que tenía? El pisular, Rodolfo, el pisular. ¿Pero por qué hace así? Yo qué sé, pregúnteselo a él. Pues preséntemelo. Él viene para acá ahora para... ¿En Navidad viene para aquí? Sí, viene. ¿Le gusta eso? ¡Buenos! Le gusta más que el diablo porque él dice que nosotros furrungueando la guitarrilla chica estamos hasta por la mañana. Hasta por la mañana. Dice, si llegan a tener una grande, están tres días. Bueno. Buena explicación, desde luego. Señora, señores, una nueva familia en nuestro plató. Una nueva familia que tiene un nombre propio de esos maravillosos, pesados, que tienen una presencia indiscutible en el mundo del folclore. La familia de Manola de los Rodríguez de Milán. Un abrazo para ellos y un aplauso. ¡Aplausos! 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 El té y de blanco de nieve El té y de blanco de nieve Recíbala Navidad Y mis islas, todo reside Cariño de felicidad Recíbala Navidad Hago plan que yo canto Hago plan que yo canto Recíbala Navidad Y mi tener y centeno Hago plan que yo canto Y de amor y caridad Y de amor y caridad Toquen timple y guitarra Toquen timple y guitarra Que quiero felicidad Toda la isla canaria En fiestas de Navidad Que quiero felicidad Vengase para acá Vengase para acá Manola, matriarca de esta gran familia Vengase para acá Con la emoción metida en el cuerpo Por aquí, por aquí, por aquí Muchas gracias Un beso primero Bueno, no, uno no, dos Siéntate En Francia dan tres Pues tres Venga Un beso por aquí, por aquí también A ver Otro por aquí ¿Cómo están? Muy bien Siéntense por aquí Ay, Dios Yo tengo que repetir eso Porque me sale fatal Y me queda gente El amigo Carmelo Que también está Carmelo, vente para aquí Vengase para aquí Hay hijos también De nuestra Manola Y en mi casa Tengo más Y en tu casa Dice que tienes más Amigo Carmelo Siéntate por aquí Hazle un huequito Manola para acá Siéntate por aquí Yo te voy a dar el micro Para que tú hables Con ese micro O lo que tú quieras hacer Muy bien Bueno, familia Rodríguez De Milán Pili Conchita Lo he dicho bien, ¿no? Conchita Sí Carmelo Y Manola ¿Por qué te emociona? Bueno Si puedes Decirme Sí Tengo la boca seca ¿La boquita seca? Sí Sí Te emociona la malagueña Te emociona la malagueña La navidad Porque Estamos pasando un bachito Sí Y se la dedico a mi hermana Vale Pues un gran beso Y un gran aplauso para Marina A la que echamos de menos A Marina Que está pasando Con un bache Un bache fastidioso Un bache fastidiado Bueno Pues mucho ánimo Pero eso no es malo, Manola No No es malo No, si no hubiera sentimiento No se puede cantar Desde luego ¿Cómo es la Navidad En casa de los Rodríguez de Milán Si es posible celebrarlo Al mismo tiempo Todos en el mismo sitio? Bueno Bueno Sí, bueno En mi casa concretamente Sabes que yo vengo del sur Sí Porque yo vivo en Los Cristianos Y en mi casa Es una Navidad peculiar Por donde vivo Porque donde yo vivo El edificio hace como una T Ajá Y la gente, los vecinos Esperan como agua de mayo A lo mejor no sé si alguno me quiere mal Yo creo que no Que nosotros cantemos Cuando termina la cena En mi casa Y cuando termina Ya nos vamos a la terraza Y están todos calladitos Nunca los he visto tan calladitos A escuchar No chistan Ni una palabra Esperan Me dicen Empieza ya Y la cena Pues como siempre La cenita de Una cenita de marisco Que en mi casa Se estila Si no les pongo el marisco Las me echan de mi casa Directamente Sí Y en mi casa Es una cocina internacional Porque Y por supuesto Canarias Sí Carnita de conejo El bacalaito Pues todo lo que conlleva Las truchitas Todo lo que conlleva Un buen caldo Pues sabe lo que me hace gracia Que todo lo pones en chiquititos Dice Carnita de conejo No se quede cochinito Y me dijeron para Carmelo Y digo Porque Carmelo se lo comió Todo junto Como yo Es pobre Mira Mira Carmelo Te gustaba a ti Sí Pégate Pégate el micro Te gusta la buena cocina Le gusta la buena cocina Y me gusta El combinarlo todo un poco Pero come muy poca Donde tú lo ves No sé si tú con lo grande Yo estoy así de nervio Pues él estará lo mismo Yo el aire Yo el aire Del aire Mira Nervios Aire Es lo que tiene ¿Sabes lo que pasa? Que yo lo crie con leche cabra Y el alimento ya fue para toda la vida Mi madre querida Tanta leche Tanta leche Leche cabra Que es la que vale ¿Sí? Sí Bueno ¿Dónde has visto tú Una vaca? Las vacas que son todas iguales Y hay 50 mil clases de leche En los supermercados O no tengo razón Bueno Bueno Y la leche es toda igual Pili Tu madre siempre es así Ella tiene micro No te preocupes Tu madre siempre es así Siempre así Siempre está ahí Polifiando, polifiando, polifiando Al final encontré la de cabra ¿La leche? Sí ¿Dónde? No puedo decir Para no hacer publicidad Porque esa gente no me paga tampoco Ni te regala la leche Ni me regala la leche Que me la cobran bastante cara Pero ya la venden En un supermercado Bastante distinguido Ah, ¿sí? Que está en Canarias Sí Y el yogur de cabra Ah Como tiene que ser Ah, bueno, bueno Y yo me aferro a mi tradición Porque al fin y al cabo Se que de las cabras de Tijoco Y de las palmas Y de estos tichos Y de fuerte ventura Pero que jaleo Manola Que no hagas publicidad Cállate Manola ¿Qué? Que está Pero que están hechos las cabras La leche que tienes A mí me encantan las cabras Yo voy a poner la terraza Un fisco mayor Que voy a amarrar una allí ¿Sí? Sí Pues no te faltarán candidatas No, no, no A muchachos Como yo quiero los animales Que les beso las orejitas Les besa las orejitas Mira, las orejitas Ya volvemos otra vez con los chicos Conchita Tu madre siempre así A piñón A piñón Cada día Sí, sí, sí Y cuando no está Nosotros le Sí No me deja de estar de otra manera Sí Bueno Porque yo tengo prohibido No reírme Sí Tengo que estar siempre de buen humor Aunque me duelan las canillas Tengo que estar siempre de buen humor Y decir ¿Cómo está mamá? Perfecto Pero no me puedo dejar de reír en mi casa Pero Ni fuera Ni fuera Ahora Con lo que estoy viendo Las calenturas Vienes a cortarlas aquí Aquí Y las suelto contigo Y las sueltas conmigo Las suelto contigo Y haces bien Carmelo Ya que no tengo con quien cortarla Sí ¿Cómo te trata tu madre, Carmelo? Me trata bien ¿Te trata bien? Siempre empujándome Siempre empujando Este puñón Tiene una buena tarea, ¿eh? Sí, sí Sí No, nos cuidamos mutuamente ¿Qué tal? ¿Cómo es tener unos hijos como estos, Manuela? Bueno, y algunos que no están aquí ¿Qué te voy a decir yo de mis hijos? ¿Qué dedo me toco que no me duela? ¿Qué te voy a decir de mis hijos? ¿Cualquiera de estos? Cualquiera de estos ¿Qué lo son? El más grande lo tengo en Tejina Que hoy no vino Bueno, bueno Porque aquí me falta uno más Y mira que es la nieta que tengo allí Canta como la Santísima Gloria Pero ¿Quién no canta en tu familia? Eso digo yo ¿Quién no canta? El perro canta divinamente Oye, me quedé ¿Cómo se llama el perro? El perro Rubí Que me oye cantando el timple y da miedo Rubí es como el de la Como la novela que ya había Precisamente por lo preciosa Que es mi chihuahua Tiene un chihuahua Un perro chiquitito Un perro chiquitito Sí, los dos El matrimonio Lo juro por lo más sagrado La puse chihuahua Esta Rubí por esa novela Aunque la perrita Es un cico más guapa que ella Tiene unos ojos Tiene unos ojos Los ojos que parte el alma Tiene al perro enamorado El perro está esnillado ¿Cómo? Esnillado Esnillado Del verbo esnillar No sé Yo no sé En el diccionario canario Mira Regina Te lo puedo decir Decídanos Pero sí Yo te iba a preguntar Manola ¿Tú quieres que yo me vaya? No Quédate aquí Que me gusta hablar contigo Tú no has oído decir Se tienen las canillas esnilladas Tú no has oído decir Canillas esnilladas Que son las canillas flacas Como da la candelita La pina Mi madre cuando ve Una mujer flaquita Flaquita Esnilla esas canillitas Que parece un catre viento Y las esnilladas Las tiene esnilladas Y por lo que veo Tú la entendías A la perfección Hombre Carmelo Sí ¿Folía o malagueña? ¿Qué te gusta más? ¿Qué era? Lo sé Más que sea un principio Es que no quiero Que te vaya sin Escucharte la voz ¿Folía? Escucharte Tú no tienes ahí Un timple Pa' mí Tú no sabes Que yo toco Un timple divinamente Y la guitarra también Un momento Tú la tocas al timple Tú tocas al timple Y yo la guitarra Que tú eres un artistón De mucho cuidado Ven acá Va a tocar tú solo Pues mira En vez de malagueña Y folía No echamos un villanciquito Me la rompa Que es barato Yo rompe la guitarra Primero me rompo una pata Algún villancico Alguna cosa Yo lo que quiero Es escuchar a Carmelo La noche El niño En el portal Debebe La noche Nace el niño En el portal Debebe Alegría 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 Y placer Que esta noche Nace el niño En el portal Debebe Debebe En el portal Debebe Debebe En el portal Debebe En el portal Debebe En el portal Debebe Alegría, alegría y gracia Esta noche nace el niño en el portal de Belén Los Rodríguez de Milán, sí señor Levántense para que les den un gran aplauso Muchas gracias Y vamos con nuestro solista Sigue para Ramba Canaria Y con Oscar, con Iván y con Paola Seguimos cantando Ten conmigo, Pastor Sino Que Jesús llorando está Yo le canto, tú le tocas Y el dormido quedará Yo le canto, tú le tocas Y el dormido quedará El que llora en el pesebre En el cielo es resplandor Tiritando está de frío Y abrazando está de amor Ven conmigo, Pastor Sino Que Jesús llorando está Yo le canto, tú le tocas Y el dormido quedará Yo le canto, tú le tocas Y el dormido quedará La estrellita que ha nacido La estrellita que ha nacido Nació para iluminar Los senderos que en Canaria Nos llevan hasta el portal Ven conmigo, Pastor Sino Que Jesús llorando está Yo le canto, tú le tocas Y el dormido quedará Yo le canto, tú le tocas Y el dormido quedará En el portal lo divino Cantaremos con amor En el corazón henchido A los pies del niño Ven conmigo, Pastor Sino Que Jesús llorando está Yo le canto, tú le tocas Y el dormido quedará Yo le canto, tú le tocas Y el dormido quedará Ábreme la puerta, niño Ábreme tu corazón Que aquí fuera hace frío Junto a ti ha hecho el calor Ven conmigo, Pastor Sino Que Jesús llorando está Yo le canto, tú le tocas Y el dormido quedará Y el dormido quedará Yo le canto, tú le tocas Y el dormido quedará La mulita se comía Las pajitas del portal Y María le decía Y María le decía Comedicos no te vay Ven conmigo, Pastor Sino Que Jesús llorando está Yo le canto, tú le tocas Y el dormido quedará Yo le canto, tú le tocas Y el dormido quedará El que nació en el pesebre En el mundo nos redenció Vámonos y nace el ruido Que el niño ya se durmió Ven conmigo, Pastor Sino Que Jesús llorando está Yo le canto, tú le tocas Y el dormido quedará Yo le canto, tú le tocas Y el dormido quedará Ven conmigo, Pastor Sino Que Jesús, ¿cómo es? Bueno, no me la sé Le ha encantado, Trent Que Jesús llorando está Que Jesús llorando está Bueno, hay que consolarlo Manuel Acosta, gracias por estar aquí Un día más Aunque no te perdono Que no traigas las truchas Donde ustedes lo ven Donde ustedes lo ven No solo sabe muchísimo de trajes Los confecciona, los diseña Los recupera, los rescata Pero además es una trucha De una pasta de almendres Que yo no la había probado nunca Hay que apuntarla en la lista Sí, esa es una receta de mi abuela De hace más de ciento y pico de años Y es una receta chasnera Una receta chasnera Porque mi abuela era de Fania Bueno, pues a ver si te acuerdas Le hacemos uno menos un día Y trae una trucha Bueno, vamos a recibir A nuestros mozos Que hoy vienen Muy bien acompañados Hoy unos mozos chicos incluidos Recibimos a nuestros Hoy cuatro Mozo, moza, mocito y mocita Vamos a recibirlo Me está mirando Albano, ¿no? Albano Albano me está mirando Con una cara de serio No sé si es más serio Albano o Alba A Raico y a Laura Como ya los conocemos No les hacemos ni caso a los pobres Pero están todos muy guapos A ver, estos niños Cuéntame Los sobrinitos Ah, los sobrinos de Laura Los sobrinos de Laura De Laura Bueno, más o menos Ah, de Raico De Raico más bien Más bien Bueno Bueno, a ver Suéltale la manita de ahí Este muchachito Que se llama Albano Que se llama Albano Su madre Su abuela es modista Sí Y es la que ha confesionado el traje Y Víctor Vera Víctor Vera Ah, Alba Pensé que Albano Y esta camisa la hace la abuela también Mira Esta Esa tuya Bien Bueno Él está vestido Porque hay una lámina De JJ William Que es un nieto Jovencito del hierro Que está bailando el tango erreño O sea, que esto viene del hierro Eso es una representación De un Date una vueltita, Albano De un bailarín del tango erreño Pero tú tranquilo Relájate que estás tío Eso con un padre Tú tranquilo Tú tranquilo Tú te ríes El mozo en la lámina Viene tocando la bandereta Pero bueno ¿Te has tocado la bandereta, Albano? A ver cómo es Un poquito a ver Albano va a tocar la bandereta A ver Pues si es verdad que sabe, eh Bien, bien Bien Oye Oye Cuando tengas Cuando tengas un ratito, Albano Te ves con Joel Y le explicas cómo se toca una bandereta Ahí está Oye Que no la he escuchado esta noche La bandereta Yo no la he oído, por lo menos Bueno, total Para Albano Ese sombrero es muy característico Lleno de hojita de palma Como se puede ver Todo con puntitos de color Luego lleva una chaquetilla Camisa blanca debajo Una chaquetilla corta Más o menos Para que te vean allí Para que te vean allí en aquella cámara Por esta Para que Jorge Una caminadita Mira, Albano Camina, camina Camina fiquito Si para allí Después te vienes para acá No te vayas muy lejos Venga para acá Venga para acá Para aquí Venga para allá Que te vas a lo oscuro El calzón corto es de alzapón Del mismo modelo O sea, las vertiguitas Soñando calzoncillos ¿Tienes unas polainas? ¿Son como...? Sí, unas polainas de cuero ¿De cuero? Sí, un cuerito canelo ¿De alguna...? ¿Eso tiene que dar un calabro? Debe Es que sería para abrigarse Para hierro Que el hierro hace frío Y después tiene Esas cholitas O sandalias Muy típicas De precisamente de hierro Que hay otros trajes Que también las lleva Y bueno Y su banderita correspondiente No me acuerdo exactamente El nombre ahora De cómo se llaman esos zapatos ¿Tú te acuerdas maestro? Que tienes uno No se acuerda tampoco Estamos listos Bien Alba Albita A ver, pásate para adelante Ahora pasa Albita Que camine allá Albano, ponte para este ladito tú Perfecto, ahí tranquila Pero no te vayas tan lejos Vente para acá ¿Para qué? Albita viene Pero esta vez Que no quiere ir a buscar tu lucha Ya la estoy viendo Está vestidita de campesina Siempre se suele decir De principios del siglo Preciosísima vestida Pero ella ya viene de pastora Porque mira Date la vueltita así Con la... Enseña Enseña lo que Dos quíqueres Ah, dos quíqueres Dos quíqueres Que le va a llevar al niño Jesús Sí Sí Tremendo la zorro Que lleva los quíqueres Hombre, porque el lacito Para que no la hagan Enseña lo así para adelante Alba Mira, mira, eso es El lazo rojo para que no le hagan daño A los animalitos O para acertarle con una piedra De cinco metros Bueno, ella come un sobrito De hoja de palma Decorado en terciopelo negro Cepallelo rojo precioso Y la blusita Es una blusita romántica Bellísima Sus zapatos de piel Sí, señor Levanta un finito Como corresponde Con sus medias Mira, ve Sus medias blancas Con las damas Porque aunque fuera una niña Tenía que llevar Pero ya era una señorita Ya Sí, ya cerradito Y tiene una cosa muy bonita En el pecho Ah, sí Eso se suele llamar Un venero Con un lacito rojo Eso es para que la proteja Creo que tiene la Virgen de Candelaria Puede ser la Virgen de Candelaria Desde aquí creo que sí Es la Virgen de Candelaria Para que la Virgen la proteja Los arcillitos que lleva Son tradicionales Para la cuesta infantil Como se puede apreciar Ah, vaya, vaya Y esa es Esta mosita Alba Que es una preciosidad Junto con Albano Sí Que hacen esa parejita De pastores Que van caminito de Belén Y ahora entra aquí Una copla de mi madre Dice, esta noche es fecha y buena Sí Y mañana es Navidad Niño que nació esta noche Ese niño rey será Pues vamos a dar aplauso Este es un poquito para acá Muy bonito Sí, señor Ponte por aquí Albano, no te escondas Un poquito más Vamos ahora con nuestro mozo Por cierto, Alba sí que es la alumna De Víctor Vera Bueno, a ver Raico y Laura Sí Laura y Raico Ahí están Bueno Estos vienen de la comarca de Agache Vaya Zona de ahí sobre Huiva Agache Y entonces este es el traje que usa El grupo típico del escobonal De el escobonal Ese que dice El baile de la berlina Es un baile popular El sitio donde se baila En el escobonal Pues además Es un sitio donde tienen Un baile de varas O de cintas Sí, sí Muy bonito Muy bonito también Laura Laurita Avance Ahí ya no hay que decirle Véchate pa' ella Ni échate pa' acá No, vaya a varía Ella está entrenada Bueno, Laurita Está vestida con el traje tradicional Ese traje se ha llamado Acentemir El grupo Lo llama Acentemir Se ha llamado Coros y Danza del Escobonal Pero creo que es el nombre Porque procede De la época de la acción femenina O sea, ha conservado mucho allí Bueno, como podemos ver El sombrero de hoja de palma Decorado En terciopelo negro Con una florecita Que es la florecita siempre viva Que son para que no se muera El amor Ajá Siempre que estés ahí Pendiente Bien Hoy trae Una mantilla cruzada Hoy viene bien protegida De color rojo Pendientes negros de sabache Como se puede ver Y luego pasamos A la prenda Que se llama jubón Con aldetas Que descansan sobre la cadera Estamos hablando de eso La chaqueta Esa chaqueta Y esas caídas Se llaman aldetas Descansan sobre la cadera Después como se puede ver Es una falda De lino Natural Muy bonita Magnífica Pero ella está mostrando Una cosa típica De la escubonad Que es los calados En la enagua ¿Propios de la zona? Muy propios Todo el grupo Tiene enagua escalada Lo utiliza Y yo Porque debajo Lleva dos o tres enaguas No esas solas Lleva varias No te preocupes Laura Que no la vamos a ver Entonces lleva Zapatos negros Y Ahora es cuando puede Laura Pedir que enseñe un poquito Para arriba Eso Entonces mira Se de la vuelta Para que vean El caladito que tiene En las enaguas Una pregunta ¿Están Digamos para salir de fiesta? Para ir Si es un traje de fiesta Es de un Como De domingo Para salir un domingo Para ir a misa Para esas cosas Muy bien Y este es el traje Que tiene precisamente El grupo de la escubonad Grupo de la escubonad Raico Pasa usted para adelante Hombre Aquí viene Raico Y trae una cosa Puesta ahí encima Si Y me imagino que es para cargar Bueno Esas alforjas Muchas veces Los vió un Wimmer Cargando En otras más grandes En las mulas En los animales Para ir para la escubonad Cargando mercancía Y comprando en Wimmer Esas alforjas Las llevaban muchachos Por si tenían alguna cosa O encontraban algo por el camino Que solía ser Ahora No tiene pinta De que fuera para el móvil El maestro Se los va a quitar Para enseñar en realidad El traje Mira Se ha deshocado el maestro Hombre Que las alforjas Exactamente Que también se pueden llevar Hombre Ha colgado en el hombro Si las quiere Pero era para que viéramos Perfecto maestro Este es el traje Que tiene precisamente El hombre Del escubonal Como se puede ver Sombrero de fieltro Yaleco tejido En color negro Ribetado en rojo No se puede decirlo Que ya se ve Pantalón negro Con sus aberturas En los lados Calzoncillos de lino Polainas Como se puede ver Tejidas a cinco agujas De lana Ajá Y los botones Los botones Son unas monedas Las monedas Como decir Céntimos ahora Que la había de antes La llamaban fisca Era una moneda Que no tenía valor Hacían dos agujeros Y las ponían de botones Porque era más barato Era más barato que tenía Pues al ritmo que vamos El euro está por ahí Yo estoy poniendo ya Los de céntimos Por lo caro que están los botones Y esta es la pareja Que conforma Con sus alforjas Que las lleva el maestro No las llevo eso tantas Póngaselas al hombro Hombre Para que se vea Por lo menos al hombro Ahí Ya busca Más o menos Se le perdona Se le gritó Un fisco ahí más o menos Bueno Vamos a darle un fuerte aplauso A estos cuatro A los dos doctores A estos cuatro Figurantes estupendos Y a Manuela Costa Y ese mismo aplauso Vamos a hacerlo extensivo Vamos a hacerlo extensivo Para Julia y Mari Nuestras dos talentosas mujeres Que van a interpretar Esta gran folía Aplauso para ellas también Madre siempre sea a mi lado Y cánteme una folía Folía Y cánteme una folía Que vienen las navidades Y su amor es mi alegría Que vienen las navidades Y su amor es mi alegría Y su amor es mi alegría Padre siente si a mi lado Y cánteme una folía Y su amor es mi alegría 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 Oh, mira, niña, Jesús, calentito en su pesebre Perfumado de retama y de violeta de Teide 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 Se suele decir Dice Pero tú eres una gran persona Si tú no cabes en ese cuerpo Tú tienes que levantarte por la mañana y meterte dos veces ¿Por qué no cabes? Eso le digo yo a la gente Míreme de abajo para arriba para que veas Oye, ahora que lo dice ya Parece hasta gigante Bueno, maestro Florido Gracias por haber estado con nosotros Muchas gracias a ustedes por haber invitado Y sabe que aquí siempre estamos a lo que se ofrezca A lo que se ofrezca Pues no se vaya muy lejos Que ahora hay que limpiar todo esto también A lo que se ofrezca Que vengan para adentro Nuestro mozo, nuestra moza Nuestro niño, nuestra niña Nuestro hermano de la costa Nuestra familia Que venga doña Herminia con sus truchas Mari Carmen Encinosos Que vengan todos Que venga Carmelo también para abajo Que vengan todos y cada uno Ponte por aquí, amigo Albano Y tú por aquí, Albita Y con una isa bonita, bonita, bonita ¿Cómo sería una isa? Bonita, bonita, bonita Eso, pues con eso les deseamos una feliz fiesta Y les agradecemos que hayan elegido Parranda Canaria para pasar este momento Señoras, señores Una buena isa Y a ustedes, muchas felicidades Gracias ¡Aplausos! 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 La Navidad La Navidad se divide La Navidad se divide ¡Aplausos! 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 Aplausos! Aplausos! ¡Aplausos!